El negocio, pero el negocio es un laboratorio, es muy público, ¿cierto? Ahí estoy obligado para el servicio, ¿cierto? Bueno, yo soy el dueño de este garaje. Y este no voy a ningún sitio para que quede todo el mundo. Porque puedo fumar en un garaje. No estoy obligado a poner el servicio. Esa es la diferencia. Sutil, ¿verdad? Y el espacio público. O sea, esto está mal. La intención de quien me escriba, desde luego, esto no se puede saber, la intención de quien me escribe declarar libre de grupo de trabajo, el ambiente en el que se encuentra el aviso. Por ende, una relación declarativa. Es interesante la interpretación, ciertamente, como una declaración, pero es una declaración por una autoridad. Entonces, nosotros, creo que debemos tomar en cuenta el uso regular de esas circunstancias. Cuando una autoridad declara, se tiene que interpretar como una orden. La autoridad declara, si no, si no lo declaraba yo, afortunadamente, ese es un del rumbo. Y... Puedo decir que en mi caso, es un ambiente en el rumbo. En todo caso, ¿verdad? ¿Puede resultar cierto o falsa? Tiene que ser cierta. Porque la intención de una autoridad, que sea cierta. Luego, en la misión diga que se trata de una resolución. Bueno, el hablar de la resolución en el interior de la Corte de Salud, se termina una razón imperativa. Es decir, se desobrece, se desobrece o desobrece. Yo creo que la intención es que se cumpla. No. Digamos, la definición de lo que es el aviso. No, la definición del aviso, ¿en qué es que se va también en el sentido de la ley? Yo hice un ejercicio de hacerlo yo escrito y le pregunté también a la persona que es responsable del ejercicio. En parte, yo había escrito, ¿cómo es cumplir con esa resolución de hecho de yo publicarlo? Ah, pero claro, el aviso es publicado en el sentido. Claro, ya vienen cosas como el prohibir que se cumpla para hacer que se cumpla lo que está tratando en el que no tiene una parte de la resolución. Esto es porque tres intenciones de lo que me dio, lo discutí con ellos. Otro es que una intención es indicable a lo que trabaja bien, que no puede dejar que nadie cumpla. ¿Por qué? Porque será sano que lo van a sancionar. Eso más o menos lo voy a discutir con la persona que está haciendo. Esa es la intención. No, eran tres, no, 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 no. Pero uno era eso. Eso es con la resolución del hecho de publicarlo. Dos, lo de prohibir o fumar, es para la gente que eso sea público, que eso es lo que le ando en plan 23, de que las personas que trabajan ahí estén pendientes de que nadie fume porque puede ser sancionado él responsable del aire. ¿Qué pasaba con los episodios anteriores de zona de fumador y no fumador? Ustedes, nadie lo sufició. Uno estaba, típico, en un restaurante tenían separado de la zona de fumador y la no fumador y el fumador. Pero claro, el fumador está fumando ya, pero tiene antena viente y luego sopla su cara. Yo terminaba fumando igual. Y hay personas que son alérgicas y los pueden percibir a usted a, no sé, de otro lado. Cuando hay una pareja, o sea, o sea. Me parece más contundente esto. Pero además es más contundente por el efecto que tiene. Tú te parabas y decís, mira, esta zona de los fumadores. Y el equipo se paraba. Entonces, el fumador estaba con el fumador y seguía fumando. ¿Veis que está en la zona de los fumadores? ¿Pero su humo no? Ahora hay una manera de descontrar. Este es 100% de redunda. Ahora lo mejor es que no se ve por otro lado. O sea, este es un ejercicio de también una autoridad que da clara la declaración. Claro, bien. Tú estabas en un rato, estabas subiendo la ventana abierta y afuera. Estabas subiendo la ventana abierta y afuera. Esto va perfecto. Tú puedes decir que no lo estás viendo. Es que esto te da autoridad para ti como usuario. Claro. No permita que nadie fune. Eso lo pasó hoy. Tú no discutes eso. Porque anteriormente era, como tú dices, en la etapa. Contiguo eran cosas. Estabas en la orilla. Y yo le daba, claro. Yo, yo ahora el planteamiento mío. El aviso lo tomé. Creo que era la parte del bobbin en el fin medio. Yo subo de bobbin. Entiendo lo que él estaba. Y uno salía del bobbin con la camisa. Que eso era imposible poder la oler. Ok. Y eso era algo. Si no era más útil. Y esta cosa, bajó completamente. Sobre todo la que yo observaba una cosa. Bueno, esto es lo que él dice. Yo creo que... Yo creo que la impresión. La impresión es una orden. Y además, una orden viene esa orden. El aspecto declarativo tiene la impresión de que uno puede usar la orden. De otra manera. Yo no solamente te estoy dando la orden. Sino que te estoy dando la declaración para que tú uses la orden. Como he dicho de acuerdo a mí. ¿Por qué dicen consentimiento del votador? Porque mira, está la solución. Claro. Quiero decir que, sin embargo. Este... A mi declaración de alguna u otra forma. Si tú ves nada más en la frase. Ya no importa, ¿no? Pero al tener un aviso de no funde al lado. Entonces... Vuelve al lado. Si. Yo voy a lo mismo. No fume. Y no voy a lo mismo. O sea. Se está diciendo las dos cosas. Porque... Si no. Pasaba lo que comentábamos. Si estaba en la tabla de este. El tipo estaba afuera. La directiva de un parque. O sea. El mundo se le estaba haciendo. A usted. Porque no puede decir nada. Pero ahora. Tiene una copa. Con realidad. No lo será. Si. Yo creo que... Yo creo que además este signo está aquí para el proyecto. El mundo lo entiende. ¿No? Y lo... Y lo indica. Digamos que efectivamente. La solución indica. Tiene que tener ese símbolo público. La corriente del aviso. El decreto prohibido. Teniendo en cuenta el contexto. El aviso busca afirmar una situación. Para que se mantenga cierta. Y de esta manera. Estribuyen los simodores. Para que se abstengan de incinerar un trabajo. Con tales ambientes. A fin de que lo declarado. Siga siendo cierto. Verdadero. Sí. ¿Se acuerda? ¿De acuerdo? La forma de ver. La forma de ver. Lo que tú indica que me interviso. Se podría establecer un proceso de vista hacia delante. Diciendo que. Si. La resolución del misterio. Para que se abren. Todo eso. Entonces. Este es un ambiente. De ese posito que hay dentro. De un muy trabajo. ¿Ustedes creen que esa es la forma? No. No la funciona. No. No la funciona. Si... No. Y si la condición le dige normalmente. Cien por ciento de la violencia. No la funciona. ¿Esto se cumple la resolución? Y estoy de acuerdo con vosotros. Y al revés. Y estoy de acuerdo con vosotros. Y en el cuarto regalito. Por. Por. El por. El por. El por. El por. De nuevo, uno de los problemas con estas formas que tiene que haber ocultado es que se puede interpretar mucho con ejes La propia forma del curso del método, que vimos que pulse para que el pulse de la acción no es la condición Está antes, está al revés. ¿Por qué? Para que no llegue rápido desde la condición Sin embargo, el hecho de que no queda exquisita la condición en la absorción, dificulta la pronunciación posibilitará la consulta de la gente que lo entregue o recibe el mensaje. Yo creo que no, creo que está al revés y eso es lo que hace que aclare la resolución. Que además me parece que colocar todas las condiciones en la resolución que tiene el aviso sería mucho más difícil en la época. Si pudiésemos poner meta y someta si se meta estar en un ambiente de 5% de nivel número de trabajo, el trabajo entonces se someta a acatar la resolución del Ministerio del Pueblo Popular por la Salud. Eso sería utilizar la regla de no reacción. Yo creo que a la declaración del legislador, ustedes, es que funcione al revés. Para darle a la gente la posibilidad de cumplir con la gente, sobre todo proveedores de servicios públicos, que tienen un espacio público al servicio público, la meta de ellos sea que está en la resolución y como su meta, tienen que declarar el espacio o aceptarse el espacio que la comunidad tiene de un modo de trabajo. Creo que es algo así. ¿Eso es como requisito? ¿Eso es algún otro? ¿Alguien no recuerdo esta idea? Si se cumple la resolución, entonces, yo no recuerdo que no recuerdo que no recuerdo. Tendré que prender el computador. Yo recuerdo que es que es ese. Vamos a ver la de José. Me recuerda que no te sabes quién es lo que pasa. ¿El qué? ¿El chino? ¿El qué? ¿Cómo es lo que te vas a perseguir? ¿Cuáles lo dices? ¿Para que te vas a perseguir? ¿Por qué te vas a perseguir? ¿Por qué te vas a perseguir? ¿O hay ruado que lo volcánico, porque vos me habías tomado fotografía dentro? Pero, ¿es? ¡Verdad! ¿Te acuerdas? ¿Me recuerdo que estaba tomando fotografía en una habitación que se acerca de un empleado de un empleado que le dice, disculpe, no se puede tomar justa la fía aquí por persona de salud de ahí. No pasa si no es empleado y se lo hizo. Aquí, al fin, hay una forma que parece llenamente condicionar lo que hay en el condicionado. En contexto del aviso se encuentra una puerta que da acceso al almacén y el fondo submercado al centro de la ciudad, donde una cantidad considerable de personas que necesitan comprar diarias. El aviso está colocado para que los jugadores no accedan al almacén. La intención del aviso por lo que se puede subir es que los usuarios de los mercados o no los empleados no accedan, debería ser, no deben acceder. Al área del almacén, en primer lugar, debido a que los productos que ustedes han pensado en estantes, no estén etiquetados ni utilizados de forma adecuada, aparte de las personas obligadas. Esto es la matriz que sí. En mi experiencia también se puede ver, aquí de abril en punto, a que al armamento de otro producto, debido a que en oración llegan los establecimientos de autoridades competentes, ya le encontró a productos de los cuales hay escasez. Entonces, que no pasen muy grandes, ¿verdad? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Yo creo que la razón sí de irse porque antes estaba en la planta, no, pero no, 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 como tú dices en los sitios. Sí, sí. No está en la venta todavía, tengo que hacer algunas cosas. No está en el diario, no está en el dejezado, no está en el dejezado. No, 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 no. Ahora lo deje. No, 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 el paso. Tú puedes ir a decir lo mismo. Claro, el paso va a decir que hay en el apapelamiento o no. Podría ser mucho más simple, pero pasa. La visión es una simple frase, no pasa es en un empleado. En la primera parte es decir, en el no pasa se identifica la acción. Esa es una reflexión interesante. ¿Eso no es una acción? A pasar es una acción. Pasar es una acción. Es no pasar. Es prohibición. Es una prohibición, pero es una prohibición de la acción del pasado. Exactamente. O sea, es muy difícil. Sí, bueno, eso es lo que él trata de hacer con la relación, ¿no? O sea, de que no, de que la persona no pueda contestar en un plan de esa cuenta, ¿no? Y la condición básicamente sería la segunda parte, donde dice si no va a emplear, ¿no? Ahora, pues, bueno, hay una particularidad en la experiencia que yo tengo, es que las personas tienen, se debe el problema, incluyo en el no en una operación, ¿no? Que las personas normalmente no saben qué hacer. Por ejemplo, yo, cuando me preguntan algo así, como, este, ¿a usted no le gusta el café? La verdad es que no sé contestar la manera del cual. O sea, ¿cómo llevo el contexto? Pero ¿cómo se me lleva el contexto? Me llevo la pregunta, ¿no? Pero, en línea general, ¿qué hacemos? ¿Cómo llevo la gestión pública con una persona en letra? Y me dicen que la gestión le da mucha cosa de esa, que no va a hablar de este tema, ¿no? No importa, no importa el detalle del no de la negación, sino, además, si no tiene negación, la negación no tiene que hacer. Entonces, me acuerdo. Muy bueno, muy bueno, te lo traigan al corazón, te agradezco las condiciones, porque, efectivamente, son más formalísimos. El no. Y el no, van a ustedes, incluso, pero no vamos a acelerarlo, tiene un rato computacional. Nosotros tenemos procedimientos de prueba que son algoritmos, o sea, metodología sistemática para probar cosas. Y, curiosamente, las que mejor funcionan, que son más eficientes, son las que prueban negaciones. Por ahí, sería una opción del mundo, para entender, la negación, nuestra negación, en los negocios internacionales, debe ser un trabajo de eso. Bueno, lo estuvimos hablando, pero vamos a repetir un impacto crucial. Y ese, ese es el domo que dice, no pasa si no es que no es empleado. Como dice, ¿cómo se lograría? Normalmente verlo de forma positiva, para poder tener alguna elección. No.